Te mostraré estos dos modelos de tren de la Ciudad de México. Podrás notar las grandes similitudes que comparten entre sí. Pero si eres fanático del transporte, te habrás percatado de que ambos modelos, pertenecen a eras y fabricantes distintos. Centrémonos en este especialmente, y en su compañía fabricante. A principios de la década de los 90, una importante empresa pública, encargada de la construcción, y diseño de la mayoría de trenes de pasajeros en el país, dejaría de existir. O bueno, algo así. Conocemos a esta empresa por la fabricación de icónicos trenes, que circulan tanto en esta gran metrópoli, así como en otras ciudades de México. Claro, estamos hablando de la mítica concarril. ¿Qué pasó con esta empresa, y por qué a día de hoy solo queda el recuerdo, en las placas de fabricación de sus trenes, que aún hoy en día, seguimos utilizando? En 1952, el gobierno federal, a través de Nacional Financiera, creó la empresa constructora nacional de carros de ferrocarril. Esta empresa fue la única que fabricó equipos de transporte ferroviario en México hasta los años 90. Se ubicó en el sur del estado de Hidalgo, cerca de otras dos empresas estatales, Diesel Nacional, y Fábrica Nacional de Maquinaría Textil. Estas tres fábricas formaron el Complejo Industrial Sahagún, que fue el primer intento en México de crear un centro de fabricación de productos industriales, especialmente de equipos de transporte. Y que se convirtió en el centro de la industria estatal de transporte durante las décadas de 1960 y 1970. Con Carril se creó para dos cosas. Satisfacer la creciente necesidad de transporte interno, y contribuir a la rehabilitación del equipo ferroviario del país, bajo mejores condiciones financieras. En ese momento, el Banco de México vio que comprar o alquilar trenes usados de Estados Unidos estaba causando problemas económicos, sumado en menor impacto a la inflación y devaluación hasta 1954. Por tanto, evitar la salida de divisas se convirtió en una de las razones principales para promover la instalación de una empresa de este tipo en México. Además, la saturación de la capacidad de los fabricantes estadounidenses de equipos ferroviarios después de la guerra ayudó a disipar algunas dudas sobre la viabilidad del proyecto. Hacia 1970, Con Carril había alcanzado un nivel de rentabilidad significativo, con un fuerte enfoque en la producción nacional, representando aproximadamente el 78% de su valor total anual. La empresa había experimentado un complejo proceso de asimilación tecnológica y formación de personal técnico y obrero, lo que la llevó a diversificar su producción de manera notable. Tenían la capacidad de fabricar una amplia gama de equipos ferroviarios, desde simples tolvas, y plataformas hasta coches express, y carros tanque más complejos. La eficacia de Con Carril se reflejó en su éxito en varias licitaciones internacionales, así como en su capacidad para exportar equipos a Estados Unidos y ocasionalmente a otros países latinoamericanos. Además, en un hito significativo para la industrialización del país, en 1973 la empresa comenzó a fabricar trenes para el sistema de transporte colectivo Metro, de la Ciudad de México, bajo la asesoría de la empresa francesa Alston, que había fabricado los primeros trenes que circularon en México. Bajo todo pronóstico, los primeros vagones del Metro hechos en México, comenzaron a llegar al sistema aproximadamente en 1975, con el modelo NM-73. Y con el visto bueno de los asesores franceses, quienes se asombraron por la capacidad de los mexicanos. Uno de los cambios más notorios fueron los asientos. Los europeos eran acoginados y forrados en vinil azul. Sin embargo, eran fácilmente destruidos, por lo que se optó por cambiarlos por un material más resistente. La fibra de vidrio. Así, durante dos décadas con carril continuó fabricando el material rodante del sistema de transporte colectivo. Fabricando los icónicos modelos NM-79, NM-83 y FM-86. Así también como el NS-88, que fue un único tren, encargado por las autoridades chilenas a dicha compañía, para cubrir la pérdida de un convoy, después del atentado terrorista del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en la estación Tobalaba, el 16 de junio de 1986. Con carril era el principal proveedor de equipos ferroviarios en México, con ferrocarriles nacionales de México, y el sistema de transporte colectivo Metro como sus principales clientes. Esto la convertía en una empresa estratégica en un debido momento repleto de oportunidades comerciales, y políticas controversiales. A finales de los años 80, las autoridades de transporte en ciudades como Monterrey y Guadalajara, estaban planeando sistemas de transporte tipo Metro. En la Ciudad de México, por esos mismos años, se estaba terminando la ampliación y construcción de las líneas 7, 8 y 9 del sistema. Así como la expansión al sur de la capital, de una línea de tren ligero. Además de otra al oriente con estructura férrea, y catenaria. La conocida, línea A, y ya se tenía proyectada la construcción de otra línea del Metro, que llegaría hasta el Estado de México. En este contexto, la adquisición de con carril se hacía más atractiva por la posible adjudicación de estos contratos. Pero por desgracia, a pesar de estos logros, con carril enfrentó una crisis financiera entre 1974 y 1976. Derivado de esta crisis manifestó en décadas posteriores, varios problemas y limitaciones en su estructura productiva. Una de las razones principales de esta crisis, fue una política de precios y ventas, impuesta por la Secretaría de Hacienda desde el inicio de la empresa. Esta política impedía a con carril vender sus productos a otras entidades públicas, como Ferrocarriles Nacionales de México y el propio STC, en las condiciones regulares del mercado. Lo que significó pérdidas de millones de dólares. En la década de los 80, la reducción de la demanda por parte de sus clientes antes mencionados, los remanentes de la gran crisis económica de 1982, que continuó perjudicando la economía nacional hasta inicios de la década de los 90, dejó a la empresa con la obligación de financiar a sus debidos trabajadores, bajo políticas de salario incosteables para esta misma, lo que eventualmente generó dificultades financieras aún mayores, y baja productividad en la mano de obra. Los últimos modelos fabricados por esta empresa bajo el nombre Concarril, y siendo una empresa paraestatal, fueron los FM 86, el TLG 88, y el MM 90, del Metro Rey. Así, en 1992, bajo el mandato de Carlos Salinas de Gortari, Concarril fue añadida al listado de empresas paraestatales en venta, y al año siguiente, siendo adquirida por la empresa canadiense, Bombardier. Convirtiéndose en parte de Bombardier Transportation, como una subsidiaria denominada, Bombardier con Carril. La cual se dedicó ampliamente a la construcción de carros de ferrocarril metropolitano, aunque mantuvo contratos con ferrocarriles nacionales de México, hasta su privatización en 1995. A fines de 1997, la fabricación de trenes tipo Metro estaba disminuyendo. Y la competencia en el mercado ferroviario de transporte de pasajeros se intensificaba, especialmente con la presencia creciente de la compañía española, CAF, en México. Esto llevó a Bombardier con Carril a replantear su estrategia de mercado, y a mediano plazo, terminó colaborando con la empresa española, para la fabricación de modelos, como el FM 95. Y ya en el año 2001, las autoridades del transporte de la Ciudad de México lanzaron una convocatoria, para fabricar 45 trenes de rodadura neumática, de 9 vehículos cada uno, debido al aumento de la demanda, en la línea 2 de dicho sistema. Esta fue la primera convocatoria de este tipo en casi 10 años, Bombardier con Carril, junto con otras empresas internacionales, participó en ella. La alianza de CAF y Bombardier con Carril resultó ganadora. Y durante el período 2002 a 2004, Bombardier construyó 28 trenes, diseñó y fabricó 810 bujis, mientras que los diseños de carrocería, fueron desarrollados conjuntamente con la compañía española. En diciembre de 2004, Greenbrier adquirió el 50% de las acciones de Bombardier, en la subsidiaria conjunta conocida como, Gonderson con Carril, dedicada a la fabricación de vagones de carga. Bombardier conservó la propiedad de las instalaciones de la fábrica, y las arrendó a dicha empresa. Bombardier Transportation México, anterior a dicha compra, conocida como Bombardier con Carril, siguió produciendo equipos ferroviarios de pasajeros, utilizando otra parte de la antigua fábrica de con Carril en Ciudad Sahagún. A partir de ese momento, Bombardier, absorbería todo lo restante de la paraestatal con Carril, dejando de utilizar el nombre en conjunto, para ser solamente conocido como Bombardier de México. Fabricando trenes tanto para el metro de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, hasta la compra de esta misma en 2020 por Alstom, donde pasaron a fabricar los vagones del polémico Tren Maya. La privatización de con Carril permitió modernizar la industria ferroviaria, pero también expuso a la empresa y a sus trabajadores a ciclos económicos externos. Históricamente, México ha enfrentado crisis económicas, y la creación de con Carril en 1952, reflejó los esfuerzos para promover la industrialización local. Sin embargo, la privatización de con Carril tuvo un impacto mixto. Avanzó en la producción, pero retrocedió en términos históricos y deterioró los derechos laborales. Esta experiencia destaca la importancia de abordar la vulnerabilidad económica, y proteger los derechos de los trabajadores en la industria ferroviaria. Y de recordar a con Carril, por su importancia dentro de la historia ferroviaria del país.